Amigos, aficionados al fútbol de Cuirapa, ya un nuevo campeonato ha comenzado, y ya tenemos de regreso a los mejores jugadores de la Juve, que estuvieron suspendidos muchos partidos, entre ellos, Clisman Lengus, el mejor 10 de todo Santa Rosa, y aquí lo tenemos nuevamente en la Juve Cuirapa, para todos los fans y público que asisten, cada domingo, y siguen el mejor equipo de Cuirapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!